Fuerza Fuerza En el hueso de León, si mi hermano así lo hará contigo Agotadas las posibilidades de un día el fracaso conocer El Dios de fuerza está contigo, el Dios te queja, es el que no puede Fuerza, Él es el todopoderoso Dios de fuerza Y contra Él no hay uno que tenga fuerza La que dice el Señor, el hábito de seguridad está en la fuerza Él es el todopoderoso Dios de fuerza Y contra Él no hay uno que tenga fuerza La que dice el Señor, aplaudiendo todos, vamos Él es el todopoderoso Dios de luz y contra Él no hay uno que tenga fuerza La que dice el Señor, el hábito de seguridad está en la fuerza ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!